¡Mami, ya vienes para Nicolás! ¡Ya voy, mamá! ¡Para un momento! ¿Alen? ¡Alejen esa cosa de mí! ¿Cuándo vas a ayudarnos a jugar? ¡Debemos ofrecerarnos! ¡Mi día llegará pronto! ¡Qué bueno! Pueden informarle a esa señora que es la ex dueña de esta casa. Porque espero que comprendan que muertos mis padres, esta casa me pertenece. Gracias. No más cáscaras de banana. Sí. ¿Qué crees que esos monos le harían al ecosistema de aquí? ¡Hola! ¡Vamos a ver! ¡Heleóriooo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!